El huracán Katrina. Una tormenta. Pero más de un millón y cuarto de familias desplazadas o trasladadas. Una tormenta. Pero el 80% de Nueva Orleans bajo el agua. Sin embargo, un desastre como Katrina nos enseña muchas lecciones. Y quizás la más importante es la necesidad de estar preparados. Lecciones del huracán. La seguridad de una cuenta bancaria. La destrucción de Katrina interrumpió los servicios básicos, destruyó incontables edificios y desplazó a más de un millón de personas. Para quienes lo primordial era atender a sus familias, encontrar alojamiento y regresar al trabajo. Las personas con mayor dificultad para lograr estos objetivos eran aquellos que no tenían una cuenta en un banco o en una cooperativa de crédito. Al no existir una dirección física, enfrentaron dificultades con la entrega de sus cheques de salarios, la pensión del seguro social y otras fuentes de ingreso. Además, no tenían cuentas corrientes y de ahorros de las cuales sacar dinero. Casi dos terceras partes de todos los evacuados en el Houston Astrodome no tenían una cuenta bancaria. Y mi familia y yo decidimos trasladarnos el sábado anterior. Yo acababa de recibir el cheque de mi salario, unos cientos de dólares para pagar por el cuarto del hotel y todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Calculando que solamente íbamos a estar allí durante dos o tres días como máximo, pensé que tenía suficiente. El martes por la mañana, después de la tormenta, me di cuenta que tendríamos que quedarnos allí por más de tres o cuatro días. Por suerte, yo tenía la clase de empleador que estaba dispuesto a pagarme, pero sin dirección, sin cuenta de banco para acreditarme el dinero. Uno se encuentra en apuros porque no tiene lo necesario para sobrevivir durante este periodo. Inmediatamente después del huracán Katrina, servir a la comunidad y poner el dinero en manos del pueblo era lo más importante. Los bancos en conjunción con la Asociación de Bancos de Luisiana se reunieron y decidieron que cada banco abriría una sucursal a cada lado del río. La ciudad de Nueva Orleans está dividida por el río Mississippi, que sirve de límite a la ciudad. Por lo tanto, es importante tener sucursales en ambos lados. No todos los bancos podrían abrir sucursales debido a daños materiales o límites de personal. Entonces, se decidió compartir sucursales para que varios bancos pudiesen ocupar la sucursal de otro banco si fuese necesario para servir a sus clientes y a toda la región. El banco que abría la sucursal era responsable de proveer el generador eléctrico y el equipo necesario. El enfoque principal fue la comunidad, tratando de ayudar al vecino, y los bancos se unieron para asegurarse que tuviésemos éxito. Mi familia se trasladó a Houston porque por suerte teníamos familia allí y también teníamos sucursales en esa área. Vi qué podía yo hacer para trabajar y ayudar porque sabía que el volumen sería grande. El banco abrió una sucursal temporal en el George R. Brown Convention Center. Muchos de quienes fueron trasladados al centro de convenciones no tenían a dónde ir. Pudimos atender a nuestros clientes, abrir cuentas para nuevos clientes y para clientes que nunca pensaron tener una, para que tuvieran fondos depositados a sus cuentas. Los desastres como Katrina afectan a todos, pero los más afectados, quienes afrontan los impactos más grandes de sus vidas, son aquellos sin acceso al dinero. Y esto a menudo se refiere a gente sin una cuenta bancaria. Se estima que casi una en cada nueve familias estadounidenses no tiene ninguna cuenta bancaria. Unos seis millones y medio de familias corren gran riesgo en caso de una emergencia. Y muchas de las personas que no tienen una cuenta en un banco o cooperativa de crédito usan los servicios de negocios que cambian cheques porque por lo general están cerca, tienen horarios más extendidos que muchos bancos y ofrecen servicios como pagos de servicios públicos, giros postales y ventas de sellos postales y sobres. Pero aún en casos de emergencia como Katrina, quienes mantenían cuentas bancarias pudieron tener acceso a su dinero y cambiar cheques. Lamentablemente, muchos que dependían de negocios de cheques los encontraron destruidos o cerrados. Pero tener una cuenta bancaria tiene sentido aunque nunca ocurra una emergencia. ¿Por qué? Porque es segura, es conveniente y esto puede costar menos que la mayor parte de otros medios, si usted maneja bien su cuenta. Desde luego es fácil decir todo esto, pero es otra cosa demostrarlo. Así que veamos a una persona típica sin una cuenta bancaria. Natisha Williams es madre soltera con dos niños pequeños, Karen y Antonio. Natisha trabaja en una tienda y recibe un salario semanal. Ya que Natisha no tiene una cuenta bancaria, cambia su cheque semanal en un negocio local de cambio de cheques. Sin embargo, para cobrar estos cheques, Natisha tiene que pagar una cuota mensual de 35 dólares, caminar cuatro cuadras cada vez que necesita cobrar un cheque, arriesgándose a que la salten y a perder el dinero en efectivo que lleva. Después de conversar con un amigo, Natisha decidió abrir una cuenta de cheques en un banco local. Buenos días. Buenos días. Me llamo Mac Thomas. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, quisiera abrir una cuenta bancaria. ¿Corriente de ahorros? Bueno, no estoy segura cuál sería la mejor. Ok, existen varias opciones. ¿Tiene un momento? Sí. Si pasa a mi oficina, será un placer explicarle. Gracias. Después de hablar de varias opciones, Natisha decidió abrir una cuenta corriente gratuita, sin saldo mínimo. Natisha tuvo la suerte que el primer banco al que acudió tenía tal cuenta. Pero recuerde, diferentes bancos cobran precios diferentes y ofrecen servicios diferentes. Por lo tanto, es una buena idea comparar antes de seleccionar un banco. Después de las primeras semanas, lo pensé bien. Me quedé en Baton Rouge por un periodo corto de tiempo y después me mudé a Florida. Y cuando llegué a Florida, lo primero que hice fue buscar un banco. Investigué un poco y escogí un banco local con una buena reputación en Florida. Cuando abrí mi cuenta, le di la información a la Cruz Roja, a FEMA y a todos los que la requerían. Si me decían que el dinero estaría en la cuenta en una fecha específica, el dinero estaba. Y así yo podía pagar mi alquiler una vez que conseguí un apartamento. Pude pagar mis cuentas, hacer todo lo que necesitaba. Me liberé de la atención y volví a rehacer mi vida y la de mis hijos. Ahora que Natisha tiene una cuenta bancaria, comparemos su situación actual con la anterior. ¿Es más económico tener una cuenta bancaria? La cuenta corriente es gratis, mientras que Natisha pagaba 35 dólares al mes a la tienda de cambio de cheques. ¿Es seguro? La cuenta bancaria es más segura, ya que no necesita llevar consigo tanto dinero en efectivo que podría perder. ¿Y es más conveniente? Ahora, en vez de caminar cuatro cuadras para cobrar cheques, el sueldo de Natisha es depositado automáticamente en su cuenta corriente. Sí, la cuenta bancaria es conveniente. Pero tener una cuenta bancaria también quiere decir que usted debe ser responsable. Su total es 31 dólares y 42 centavos. De usted depende llevar cuenta de cuánto dinero pone y saca de su cuenta corriente. Al escribir un cheque, debe anotar la cantidad en su talonario de cheques y restar esta cantidad del dinero restante en su cuenta corriente, que llaman el balance. Nunca permita que su balance sea bajo cero. Si usted lo hace, su cheque será rechazado y tendrá que pagar penalidad que cubra el cheque sin fondos. Cada mes, su banco o su cooperativa de crédito le enviará su estado de cuenta, el cual cataloga todos los cheques que ha escrito el mes anterior, el dinero que ha depositado en su cuenta y el balance final. Debe revisarlo cuidadosamente y asegurarse que está de acuerdo con sus propios registros. Mencionamos que el sueldo de Natisha es depositado automáticamente en su cuenta de cheques. Y usted puede haberse preguntado, ¿qué significa esto? Quizás deberíamos volver atrás un poco. La gran mayoría de transacciones bancarias hoy en día son hechas con pagos electrónicos. Así no se envía ni recibe ningún dinero en efectivo, cheques o cualquier otra forma de papel. Los pagos electrónicos usan computadoras para transferir el dinero entre los bancos, individuos y negocios en cuestión de segundos. Estos pagos están totalmente protegidos y son absolutamente seguros. Y lo mejor es que requieren muy poco esfuerzo o participación de nuestra parte. Cuando Natisha abrió su cuenta corriente, el cajero le dijo cómo ella podría depositar automáticamente su sueldo en su cuenta. Simplemente dio su aprobación y la información bancaria a su empleador. Ahora su sueldo es depositado automáticamente en su cuenta. Natisha no necesita más ir personalmente a cobrar cada cheque, ya que el dinero está disponible para su uso. Hay varios tipos de pagos electrónicos. Como acabamos de ver, Natisha tiene su sueldo semanal depositado automáticamente. Pero con pagos electrónicos, usted puede tener sus pagos de seguro social, pagos de jubilación complementaria y cualquier otro pago depositado automáticamente. Los pagos electrónicos también le permiten obtener dinero en efectivo en donde haya un cajero automático. Y Natisha descubrió otras dos ventajas de las cuentas bancarias. El pago de sus cuentas automáticamente y la banca electrónica. Con el pago automático de sus cuentas, a Natisha le descuentan de su cuenta corriente los servicios públicos mensuales, incluyendo el teléfono. Ella ya no tiene que pagar cada cuenta individualmente. Desde luego, esto es un servicio opcional y usted puede decidir pagar automáticamente o no algunas o todas sus cuentas regulares. Esto incluye servicios públicos domésticos, teléfono, hipotecas, el seguro y cualquier otra cuenta que pague regularmente. Para inscribirse, solo tiene que ponerse en contacto con el negocio apropiado y decirles que le gustaría pagar sus cuentas automáticamente. Ellos entonces le anotarán para este servicio y le dirán qué más tiene que hacer. Usted seguirá recibiendo sus estados de cuenta cada mes, pero no tendrá que preocuparse del envío del dinero antes del vencimiento. Será pagado automáticamente. Y puede parar cualquier pago automático en cualquier momento. Pero recuerde, cuando reciba las cuentas tendrá que descontar las cantidades de sus propios registros bancarios. De otra manera, usted podría correr el riesgo de sobregirar la cuenta e incurriría en costos adicionales. No puedo imaginarme la vida sin mi cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque con el alto precio de la gasolina, no corro por toda la ciudad para tratar de pagar mi factura de electricidad o mi factura del teléfono. Puedo ir a mi computadora, poner la información de mi cuenta corriente y enseguida veo que mi factura se pagó. He ahorrado gasolina y tiempo. Otro aspecto muy conveniente de tener una cuenta bancaria es la banca electrónica. Después de balancear sus cuentas manualmente durante algunos meses, Natisha aprendió que podría controlar su cuenta bancaria en cualquier parte y momento con la banca electrónica. Inmediatamente se inscribió para este servicio gratis. Ahora con la banca electrónica, Natisha puede conectarse al sitio web de su banco desde su hogar o desde cualquier computadora con acceso a internet. También puede usar el servicio 24 horas al día, 7 días por semana. Una vez que se conecta al sitio, Natisha puede comprobar el balance, ver cuándo fue depositado su sueldo y cuándo fueron pagadas o programadas sus cuentas para ser pagadas automáticamente. Como también ve el balance, Natisha sabe cuánto dinero tiene en su cuenta en cualquier momento. Pero esto no es todo. Con la banca electrónica, Natisha también puede pagar directamente cualquier otra deuda. De hecho, la banca electrónica le permite a Natisha realizar cualquier operación bancaria que normalmente haría en el banco. Puede abrir una cuenta, transferir fondos entre cuentas, ordenar cheques, etc. La banca electrónica es gratis, rápida, fácil y conveniente. Bien, como vimos, fue un buen paso para Natisha abrir una cuenta bancaria. Al usar los servicios que su banco ofrece, como el depósito directo de su sueldo, el pago automático de cuentas y la banca electrónica, Natisha fue capaz de ahorrar mucho tiempo y dinero. Desde luego, usted puede usar algunos o todos estos servicios bancarios que quiera. Pero acuérdese de comparar y obtener los servicios bancarios que sean más adecuados a sus necesidades. Estoy segura que la apertura de una cuenta bancaria sería un buen paso para usted, tal como fue para Natisha. Porque tener una cuenta bancaria es seguro, conveniente y, por lo general, menos costoso que el no tenerla. Pero una cuenta bancaria también tiene sentido por otra razón importante. Ayuda a establecer su seguridad financiera. ¿Cómo? Ante todo, le ayuda a controlar su dinero y hace más fácil ahorrar un poquito cada mes. Además, cuando usted abre una cuenta en un banco o en una cooperativa de crédito, establece una relación con una institución financiera. Esta es una relación importante que puede ser esencial en caso de una emergencia. Y esta relación puede ayudarles si usted alguna vez necesita un préstamo. La mayoría de nosotros quizás nunca experimentaremos una situación tan devastadora como el huracán Katrina. Sin embargo, la tormenta dejó muy claro que las personas con cuentas bancarias se recuperaron mejor que quienes no las tenían. Pero aún en circunstancias normales, las personas con cuentas bancarias se benefician de muchas maneras. Las cuentas bancarias son convenientes porque le permiten operar la banca electrónica, comprobar sus depósitos y pagar sus cuentas automáticamente. Y no tiene que tener grandes cantidades de efectivo con usted o en su casa, brindándole seguridad física y financiera. Pero quizás lo más importante de tener una cuenta bancaria es que puede ahorrarle dinero a la larga. Por lo tanto, tener una cuenta bancaria tiene mucho sentido. ¿Por qué no visita hoy uno de sus bancos locales y se informa sobre cómo abrir una cuenta? LA POLÁSD Gracias por ver el video.